No puedes ser feliz, por tanto que te amas, pero no Dame tu amor a mí, te soy amor, te amo, te amo Cuando estés muy sola, sola en la casa, contáctame Necesitas a alguien que te acompañe, estoy hablando No puedes ser feliz, por tanto que te amas, pero no Dame tu amor a mí, te soy abrazo a tu, por tanto que te amas, pero no No puedes ser feliz, por tanto que te amas, pero no No puedes ser feliz, por tanto que te amas, pero no ¡Gracias! ¡Gracias!